hola a todos quería hacer este vídeo pues porque estoy un poquito como impresionado por lo que ha pasado nosotros tenemos un negocio enorme aquí en melbourne de comida tenemos pues perros hamburguesas es un sitio como de comidas que vende pues comida asiática alemana japonesa turca también vietnamita y nosotros tenemos dos marcas una que se llama berbeuros y otra que se llama no mames entonces todos los productos ya llegan listos todas las salsas todo llega listo lo hacemos en nuestra cocina de producción y se lo enviamos a una persona y tenemos una de las personas que trabaja ya es un tailandés un asiático y ya es la segunda vez que ocurre no la primera vez pues como que nos reímos y como que pensamos que no pasaba nada pero básicamente una persona colombiana una señora le dijo que porque él trabajaba ahí en un sitio colombiano si él no era colombiano que ni siquiera hablaba español y el otro día pues ya la persona me escribió el muchacho y estaba como triste me dice será que yo así debería seguir trabajando acá o qué hago porque otra señora dice que lo trató súper mal y dice usted por qué está acá qué está haciendo si usted no es colombiano sé por qué está cocinando eso entonces es como no sé estoy un poquito como indignado y los invito a hacer una reflexión de qué bueno entonces nosotros o yo que estoy aquí en australia no debería estar en australia porque no estoy porque estoy cocinando comida australiana o porque cuando yo trabajé en un sitio peruano yo no era peruano o cuando trabaja en un sitio argentino no era argentino y lo mismo para todas las personas que trabajamos aquí en diferentes culturas en diferentes empresas de personas de todo el mundo pues porque está este país es multicultural no sé me pone un poquito triste eso no y nada los invito a que seamos un poquito más conscientes y como que tomase lo cuentes con lo que decimos porque no sé podemos ser mucha gente no me parece que que sea bueno que le digamos eso a las personas como que pongamos en los zapatos de los demás y los invito de nuevo a pensar será que entonces todos los que emigramos a eeuu no deberíamos estar en eeuu porque estamos cocinando hamburguesas o deberíamos emigrar a no sé a cualquier otro país a españa que también mucha gente en españa y no hacer padella porque no somos españoles entonces nada les quería compartir esto y de pronto si la persona llega a ver esto que de pronto piense un poco más antes de hablar y que entienda de que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y que no podemos hacer sentir mal a la gente eso era todo lo que les quería decir espero que estén muy bien muchas gracias